La llegada del equipo América de Cali a Bogotá estuvo marcada por el desorden, la ingesta de licor y la manera irresponsable en el uso de la pólvora que se prolongó hasta altas horas de la noche. Héctor Rojas, ¿qué detalles tiene de la jornada y qué sanciones hubo por parte de las autoridades? Daniela, fue una jornada de indisciplina total por parte de los hinchas de la América de Cali, violando todas las medidas de bioseguridad y las medidas restrictivas que había impuesto la alcaldía para evitar contagios aquí en la capital. Se violó la ingesta de licor en espacio público, aglomeraciones, la utilización de pólvora. Todo esto no solamente frente al hotel donde se está quedando el equipo americano, sino en el recorrido desde el aeropuerto por la calle 26 y también la avenida Esperanza. Se extendió esta celebración más o menos hasta la medianoche. Dice la policía que no hubo ningún tipo de sanciones ni amonestaciones a los hinchas porque utilizaron la mediación para evitar alteraciones al orden público. El diablo llegó a recorrer las calles de Bogotá y lejos de importarle que el coronavirus sigue tan latente como su pasión por el fútbol y tan letal que ya ha causado la muerte de 41.943 colombianos. En varias calles de la ciudad, los hinchas americanos violaron todas las medidas restrictivas y de bioseguridad, como el uso del tapabocas, el cual para muchos fue un adorno debajo de la barbilla. ¡Que somos muchos malos que te ayudamos a salir, cabrón! Observen a este eufórico hincha sobre el techo de un carro empuñando una bengala y cantando a todo pulmón. Y por supuesto, sin el uso del tapabocas. Su amigo, quien sostiene el extintor, los secunda y la euforia por acompañar a su equipo del alma, los dista de pensar que en cada cántico que hacen, la secreción de saliva podría llegar a otros cientos de hinchas que los rodean y que no guardan el distanciamiento social recomendado de dos metros. En Bogotá está prohibida la venta y uso de pólvora, pero durante el recorrido por la Avenida La Esperanza, se observó cómo varios hinchas se dedicaron a lanzar juegos pirotécnicos, especialmente voladores. También está prohibida la ingesta de licor en el espacio público, pero aquí la cerveza y el licor abundaron. La noche cayó y frente al hotel del equipo del Valle del Cauca, los hinchas continuaron con sus cánticos, quemando pólvora y obstaculizando los dos carriles de la Avenida La Esperanza entre carreras 40 a 45. El anillo de seguridad estaba conformado por 120 policías que impotentemente observaron cómo irresponsablemente los hinchas celebraban sin miedo a contagiarse de coronavirus. Incluso hasta los más pequeños en brazos de sus madres inocentemente hicieron parte de esta celebración desmesurada y fuera de control. Y lo que ustedes observan en estos momentos es lo que se vive aquí en las inmediaciones del Estadio El Campín. Ya hay completamente, está el dispositivo por parte de seguridad. El envallado se está manejando esta final como si hubiera el público. Recordemos que los hinchas no pueden ingresar al Estadio El Campín. Tampoco se van a permitir las aglomeraciones en la parte exterior. Son 1.500 oficiales uniformados que van a estar acá precisamente de la seguridad, no solamente de las personas que tal vez quieran llegar hasta casa El Campín, sino también de todos los vecinos de este sector junto al estadio. Serán en total 3.000 policías los que estén a cargo de vigilar la ciudad. Pero no solamente es este punto el que tiene concentraciones, sino también las autoridades ya tienen otros puntos en Bogotá donde los hinchas se van a concentrar. Y por eso el llamado es a la conciencia para que no se presenten estas aglomeraciones, ya que podrían elevar los casos de contagio en la ciudad. Héctor Rojas, Noticias Caracol.